El jugador Jason Down El jugador Jason Down El jugador Jason Down De Laureiro Viene el arquero Marcelo López Todavía estamos 1-0 en ese momento Vean que disparo con potencia Mejora el arquero Después La jugada El gesto técnico Que le hacían al jugador del equipo Cacique de Iregen Y esta salida de Justo Loreto Que casi le cuesta el gol Pero viene el cubo Mendoza Para tapar la jugada Cuando amenazaba que iba a ser el marcador El 0-2 para el equipo de la URAN Ahí está El gesto técnico que hacía Brandon Arana Una salida en falso De parte del arquero Justo Lorente Sale inseguro Después de la jugada Sobre este muchacho Alexander Chávez Fuerte la entrada de Jason Down Muy cerca de la jugada El árbitro Sandoval Y expulsaba a Jason Down Después A minuto Setenta Aparecería finalmente Robinson Da Silva Al centro del Carlos Leonardo El Cino Torres La recepción del brasileño Y el remate Cruzado Para avancer A Marcelo López Y llegar a la paridad A minuto setenta 1-1 El cacique Ante la UNAM Vean La recepción Pegándole con la Recepción con derecha Le pega con la izquierda Y ahí va el gol del empate Primera asistencia De Carlos Leonardo El Cino Torres Que estuvo dos En el encuentro Después Otra jugada Minuto ochenta y dos El centro Le queda A José Fernando Laureiro Y el uruguayo Le queda A su pierna Y no desperdicia La oportunidad Al ochenta y dos Para marcar Y poner adelante Al equipo cacique Dos a una Que a la postre Sería El resultado final Acá en Ciudad Capital El equipo cacique Jugando como local Administrativamente En el Nacional Llegaba el dos a uno A favor del equipo Dirian Vino Con el gol del uruguayo Hoy fueron Los tres goles Fueron de jugadores extranjeros Dos brasileños Y un uruguayo Así que se estrena También el campeonato El uruguayo Bernardo Laureiro El Cino Torres Con dos asistencias Gol también A Robinson Llegado Pesan De 그�асть